Yo le canto a mi pueblo, mi mapa querido, mi tierra natal La esperanza que sueño, por el revivio con este cantar Papá se ve, mi pueblo adorado, mi suelo sagrado, yo te canto a ti Papá se ve, cielo de estrellas, con bellas, con bellas Que te quieren a ti El mar será su cantar, el sol será su calor Papá se ve, mi pueblo adorado, mi suelo sagrado, yo te canto a ti Papá se ve, cielo de estrellas, con bellas, con bellas, con bellas Que te quieren a ti Papá se ve, cielo de estrellas, con bellas, con bellas, con bellas El mar será su cantar, el sol será su calor Papá se ve, mi pueblo adorado, mi suelo sagrado, yo te canto a ti Papá se ve, cielo de estrellas, con bellas, con bellas, con bellas